Escúchame tú, dos cositas. Number one, sígueme en Twitter, tío, que estoy en Twitter todos los días. Es que no sé qué estás tardando en tener contacto con Twitter, tío, Twitter. La comunidad de YouTube, uff, la comunidad de YouTube hay que verla, ¿eh? Hay que verla porque ahí se comentan cositas, ahí se comentan cositas. Muy chula, en resumen. Y ya que estamos verán dos cositas, pero sí, hoy estoy en pijamita, estoy calentito, son las 7.25 de la tarde y yo de domingo no tengo ganas ya de hacer nada más. Y a cuarta que no me he cogido hoy la cola, ¿vale? La tengo aquí y sexy and I know it y me la tendría que coger porque estoy horroroso sin cola, la verdad. Aunque luego para trabajar voy sin cola. ¡A todos se ponen! Pues yo creo que ya estoy listo. Ah, sí, y para los que no habéis visto el vídeo, que sois mucha gente, que nadie la ha visto básicamente, me he abierto mi propia tienda, ¿vale? Donde voy a hacer cositas de artesanía en madera, pirografiado. También voy a hacer muchas cositas de Digimon y las voy a poner a la venta a todo el mundo, el mundo mundial, ¿vale? Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, todo el mundo va a poder comprarla cuando me entere bien de cómo va el tema. Y también que ya no me voy a poner los cascos esos asquerosos que son una mierda porque no... porque se me caen. Se me caen y me da mucho coraje el micro y me da mucho coraje y ya está, y tengo estos. De dos cositas no sé a cuántas han sido, pero vamos, ¡vámonos! 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 Y ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bienvenidos un día más a Digimon History, Cyber Slayout, moro, muerto, del Digimon y del nombre de los cojones. Bueno, que sí, que vamos, que nos quedamos por aquí, con un montón de texto que vamos a volver que me iban a matar. Ahora texto otra vez Me voy a desloguear aquí Nadie me ha visto, nadie me pregunta Oh Dios mío, un tío que digitalmente ha salido de un terminal Y nadie, nadie, nadie se ha dado cuenta Pero la pava está de aquí enfrente Me estaba mirando Que se está muriendo alguien, vale No me importa ¿Puedo entrar ahí? Una medalla de... Esto es el mundo real, ¿por qué hay una medalla de...? En fin, lo voy a preguntar Ah, verdad, ahora tenía que bajar por el ascensor Al Luby El Luby No he jugado, por cierto No he jugado después de la última vez Hola, hola ¿Predicament? Ya empezamos ¿Dónde está mi traductor? Predicament es predicamento Pero predicamente All es situación Escapaste de esa situación Todo por ti mismo Jejeje Jejeje Lo sabía Jejeje, podías hacerlo Now then shall we head back? Vale, me informé sobre el head Head es dirigirse Básicamente Ni puto sentido No me preguntéis No me preguntéis Porque es que no tiene ni puto sentido Ahora, entonces Deberíamos entonces volver Dirigirnos de vuelta No puedo imaginar No puedo imaginar Eres el primer paciente Con el síndrome del EDEN En Exhibir Obviamente Pero queda muy mal De todas maneras Exhibir Estos síntomas particulares El primer irregular De todos ustedes Puta idea De que significa eso Vale, simplemente Conociendo esto Como un Paso grande Para llegar al fondo De esto O Para llegar a lo más bajo De esto Es que no No podemos darnos prisa En la investigación No debemos Apresurar estas cosas Mantente frío Y calmado Mantente frío Mantente calmado Un dicho With your magazine Duras like Black iron Un dicho Japones Pero volviendo Al problema En nuestras manos Que es lo que Lo siguiente Que vamos a hacer Antes decía algo Como Mantente duro Como el hierro Como una pica de hierro Mantente calmado Como un no sé qué Típico Típicas Cosas japonesas De estas frases Que ponen No quieres Devolver A tu cuerpo Original No quieres Saber la verdad De lo que Ha ocurrido No Y se va Y se acaba El juego Aquí Entonces Está decidido Deberías Trabajar aquí Como mi asistente Cara de Asombrado No se lo he esperado Debe haber Muchos casos Que traten Sobre el Erén Y el Crimen Cibernético Cuanto más trabajo Hagas Más pistas Seremos capaces De encontrar No te preocupes Estoy segura De tu potencial Y mientras tanto Cubriré Tus necesidades De habitaciones Y Board Board Tablero Abordar Subir Embarcar I will Cover Your Room O sea Cubriré Tu cuarto Pero el Board Board Es comida Es que Board Como tal Significa Abordar Pero si lo pones En ese contexto Es comida ¿Cómo te comes tú eso? Pues obviamente Con un board O sea que Cubriré Todas tus necesidades Básicas Como una habitación Y comida Con tus talentos ¿Quién es Mejor Para El tema De la Ciber Investigación Estoy esperando Grandes cosas De ti O Esperaré Espero Grandes cosas De ti Excelente Tenemos un acuerdo De este punto Eres mi asistente Cyber Sleu No sé que significa Cyber Sleu Obviamente Cibernético Cyber Sleu Detective Sleu Es Asistente De detective Cibernético Ok Toma asiento En el sofá Y espera ¿Café? Haré Algún café Debemos brindar Para celebrarlo Escápate Escápate Míralo Uyuhu Eso es el jingle jam Minimo No sé ni cómo traducir eso. ¡Ah! Se me cae el mando. No sé ni cómo traducir. Sweet wheat and red bean. Red bean es a luvia roja, ¿no? Algas y frijol rojo. O sea, café de algas y frijol rojo. Mi especialidad. Café de pasta de algas y frijol rojo. Vete al carajo. Sé que no se ve bien, pero... Deberías de darle una oportunidad al aroma. Y el flavor supongo que será sabor. Sabor. El sabor y el aroma. Esto es por ti, detective cibernético. ¿Cómo? O sea, ¿queremos morir o queremos morir un poco? Vamos a morir como hombres. ¿Qué coño son los CPSP? Pues vale. Han muerto. Han muerto. Se ha acabado el juego. Vale, tengo algo para ti. ¿Tú presentaste a tu kick off your new career? Es decir, tu primera misión en tu carrera para detective cibernético. Si Nanako va a ser tu base de operaciones, deberías hacer unas rondas y presentarte a varios establecimientos que por aquí. Estarás dependiendo de estos lugares mucho, así que es importante que ellos sepan quién eres. Vale, déjame explicarte sobre el whiteboard. Es como el... Lo estoy buscando de todas maneras, pero... Pizarra blanca. Es como la pizarra. Yo decía, el whiteboard es una pizarra blanca. Vale, en el muro de al lado de mi escritorio hay una pizarra blanca a la vez. Puedes acertar casos de ahí. ¿Puedes acertar casos de ahí? Básicamente que va a publicar casos simples en la pizarra y es mejor aprender practicando que de un libro. Bueno, entonces que le echo un vistazo y que empieza a comenzar, empieza a trabajar en algunos casos. Hay fotos y todo. ¡Hombre! ¡Chao por el padre! ¡Yuko, llamar a Shino! ¡Anda! Trofeíto y todo. ¡Qué bueno! Venga, vamos a empezar. Que sí. Cuando te reportes que te haces sobre el libro, te vas a pedir el libro para la nueva. Que no puedo llevar varias investigaciones a la vez. ¿En serio? Vale, que puedo parar las investigaciones en cualquier momento para empezar otra. Y que si voy a querer meterme en otra investigación, la pause. Los tipos de casos son por colores. Rojo urgente, blue, yellow, azul, amarillo normal. Purple bonus, código, o sea, contenido descargable. Y green, digifuncase. O sea, casos de digifun. Supongo que obtendré objetos de la granja y tal. El Digimon Links es como se llamaba el puto juego de la granja, que no me acordaba. Y se me ha venido ahora. Ok, un nuevo caso. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué difícil lo tengo para elegir! Kyoko Kirame, place kureme de activa jensi, purchase coffee beans at cafe. You can find a place you say. Make sure you say hello to everyone. Vale, que quiere alubias. Para hacer... Que compre café de alubias en el K-Café. Puedes encontrar el lugar por ti mismo. Es la seguridad de decir hola a todo el mundo. Ok, vamos a empezar. Ok. Empieza una investigación. Vale, parece que eres capaz de aceptar un caso. Es muy straightforward, supongo que será gratificante. Straightforward... Es muy sencillo. Realmente sencillo. Cuando quieres obtener un nuevo caso, pilla uno de la pizarra blanca. Justo así. Añado nuevos casos. Muy de seguido. Así que asegúrate de hacerle un chequeo continuo a la pizarra. De todas formas, empiezo a hablar con las personas. Contaré contigo para mi caso también. Vale. Y me puedo bloquear, me puedo bloquear. Y me puedo ir. Ahora mismo tenemos que trabajar en el mundo real. ¿Hola? Tú no sonreías tanto en el otro juego. Buen día. Detectives cibernéticos. Pensaba que ya era tiempo de que vinieses. ¿No quieres entrar en mi pequeña tienda? Hay algo que quiero hacer por ti. ¿Qué tengo que hacer por ti? Estamos obligados por el destino a hacer esto. Así que date prisa, por favor. Nexis. Deodalcin. Ahora la otra cosa. Turn around. Dos moules. Vale. Básicamente están haciendo como si estuviesen chingando. Pero no, o sea, vuélvete, no te muevas, déjamelo todo a mí. Ahora vamos a la siguiente cosa. Todo hecho. Hola. He instalado un programa especial en tu forma ciberpética. Añadiendo algunas cosas nuevas. Ahora puedes escanear cosas físicas con tu guante derecho y capturar datos cibernéticos del objetivo. En otras palabras. Algunas cosas del mundo real están en tu mano. Se han vuelto datos cibernéticos y pueden introducirse dentro del ciberespacio contigo. Básicamente escaneo esto de aquí y me lo llevo al ciberespacio. Hay que regalarte a Google Became in your storage. Vale. Los datos se quedarán en tu... En tu inventario. ¿Es conveniente en el world? ¿En qué mundo tan conveniente vivimos hoy en día? ¿No crees? La tecnología moderna. Y lo que no. Bueno. Esto no es solo una tecnología. ¿Qué exactamente es esto? Sé un poco más que cualquiera de la estructura del mundo digital. Eso es todo. Una chica tiene que ser capaz de tener algunos secretos. Pero si pierdes tu camino, vuelve a verme. Estaré feliz de ponerte en la dirección correcta. Con las mejores de mis habilidades. Usa la Conexion Jam para venir directamente al Digilab desde cualquier sitio que te encuentres. El borde entre el mundo real y el mundo digital se está volviendo cada vez más delgado y delgado. La prueba de esto radica en que he sido capaz de conocerte en el mundo real. Pero eso no es algo de lo que sea conocimiento del mundo. Pero hay algo mucho peor. Hay cosas mucho peor que están viniendo de lejos. Meeting with you. O sea, conocerte. Bueno, lo voy a traducir porque vaya que diga yo una burrada. If you assures me of the light of... Lo irme contigo me asegura una visión de luz y esperanza que será como un rayo para este mundo. Algo así. ¿Dónde voy a enjoy this new world? Creo que disfrutaré entrando en este nuevo mundo. Until we meet again. Hasta que nos encontremos de nuevo en el Digilab. Ok. I can have... From the world to... Vale. Básicamente que tengo que finalizar el... Pero estaría bien que me dijesen... No voy a traducirlo todo, 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 ¿vale? Porque la tontería pasó. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Estás a salvo, vio! Bueno, asumí que después de lo que pasó en el mundo digital, deberías estar bien en el mundo real. Putard, those little critters, ok? No te entiendo, nena. ¿Por qué hablas tan raro? Pero son esas pequeñas criaturas... Pero son esas... Estas pequeñas criaturas están bien, me pregunto. ¿Cómo coño traduces esto? De manera, ¿no lo recuerdas? Insensible. Los Digimon que me protegieron. Estoy un poco preocupada. Desde que no... Ellos no están por alrededor. Deben de haber... Bueno. Tengo este problema. Y lo tengo desde que era un crío. Cuando las cosas se vuelven serias, me... Me quedo paralizada. Es como si mi mente se volviese en blanco y me... Y me bloqueo y me congelo. Eso ha tenido que fastidiarte mucho. Suck it for you, porque diría... Eso ha tenido que joderte. Te he chupado muy fuerte. ¿Este traductor qué coño le pasa, tío? Han chupado para ti. No voy a utilizar más este... No voy a utilizar este traductor en la vida, vamos. Ha tenido que joderte mucho. Lo siento mucho. Eh, ¿quieres irle a tiendas ahora? ¿Le explica todo el perca? Eh, ¿eres un detective cineagnético ahora? Eso mola. ¿Un detective cineagnético? ¿En serio? ¿Un detective cineagnético? Chiquilla, ya para. ¿Qué es exactamente? ¿Un detective cineagnético? The skin of my nose, I don't know. ¿Qué sí que lo...? Vale, que básicamente no tengo ni idea si es bueno o malo. Es probablemente mejor que ser un hacker. ¿Qué digo? ¡SOY un hacker! Arata, él es un hacker. Me ayudó a salir. Pero, él es totalmente un hacker. Esto es un poco depresivo. Sabiendo que nos ha mentido todo este tiempo. Y no lo he visto por mi madre. Esto es lo peor. ¿Qué coño le pasa? En momentos como este, quiero arrojarme al... The new Jiki, Jimmy Ken, single. Es una canción, ¿no? El nuevo single de Jigmen. Eh, get my friend, o sea... Volviéndome loca, o no sé. No entiendo qué haces, nena. O sea, estás como una puta cabra, en serio. Ok, vale. Vale, esto era. Tenía que venir aquí para... Bienvenido. Bienvenido, por favor, entra. Toma asiento. ¿Eres el asistente de Kuremi? Chihai ya ha contratado a un asistente. Así que, eh... Tiene que ser... Si quieres llevar su radiante belleza en tu corazón, donde quiera que vayas, eh. Estoy muy celosa. Ok. ¿Jefe? Sí, ¿qué es eso? No, no me ves de esa manera, ¿no? ¿Qué? Eres un pervertito. Me voy. Justo de ahora. ¿Qué? Y... 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 Quiero un pago de todo el salario de este mes. ¿Nos vas a pagar daños psicológicos? Y sobre estos meses... ¿Qué? ¿Qué? Un pago de cliente. ¿Quieres algún... Estaba buscando sobre un café de alubio, ¿verdad? Aquí está el café de alubio de la Mr. Kyoko, que siempre compras. Aquí lo tienes. Y lo he obtenido. Vamos allá. Vale, 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 pues mira. O sea, viéndote de esta forma me pones en un aprieto. Así es, bueno, entonces deberíamos negociar, jefe. ¿Negociar? ¿Para qué? ¿Para qué? Por mi... Por mi horario, por supuesto. Si vas a decir tonterías, me largo. Estamos hablando sobre un harassment lawsuit. Estamos hablando sobre una demanda de acoso aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? Bueno, me voy. Que tengo las alubias y me largo, básicamente. Gracias, muchas gracias. Vuelve en otro momento. Vale, eso ha sido suficiente de decir ahora. Investigation complete. Qué canalla. ¿Y ahora aquí la puedo completar? Ok, hecho. Y eso es lo que he obtenido. ¿Lo que hiciste es dos rondas? Hay muchos tipos de personajes. Eso es lo que tiene vivir en Narakon. Ahora voy a mandarte para la carretera, básicamente, para las calles. Me quiero ver cómo se comporta tu cuerpo digital en el mundo real. En la fase final de tu testeo. Ve por Shinjuku haciendo preguntas. Encontrarás por ti mismo muchos tipos de rumores. La gente te buscará por ello, después de todo. Mientras estás haciendo esto, limpiaré mis cosas. Tengo que hacer un reporte de mi investigación al detective Matashoshi. Matashoshi. Y he olvidado una cosa importante. Es sobre tu madre. Me acuerdo. Vamos, que ha sido básicamente un respiro. que fue una bendición disfrazada que tus padres estuviesen trabajando desde muy lejos ellos querían venir querían venir rápidamente cuando se enteraron de que estabas enfermo pero les dije que fuiste que te dieron a la alta en el último momento debería contactarlo y demostrarle que está bien llamé a mi madre ella estaba muy ocupada con el trabajo ella estaba muy agobiada por el trabajo supongo ahora estoy preocupada por ella como lo están haciendo tus padres muy currantes parece que no hay problemas es bueno ellos probablemente te llamarán dejaré a tus padres te dejaré tus padres a ti trata con ellos bien es tu misión como su hijo hablando de misión dirijámonos dirígete a Shinjuku es que tiene expresiones muy raras esto es que tiene expresiones muy raras supongo que me puedo salir por aquí al hospital y ahora Shinjuku yo creía que esto iba del mundo digital no del mundo real hola mira aquí nos hemos encontrado ahí hola Yuma estás bien que yo estoy bien tan bien como puedes ver si alguien me estaba buscando por problemas esperaba que fuese Nokia pero ¿pero por qué me hacéis esto tío? ¿por qué me ponéis frases tan raras? a mí que a mí no se me da mal el inglés pero ¿por qué? ¿por qué este inglés tan yo creía que iba a ser más un inglés más más sencillito como casi todos los juegos pero parece que puedes darle pollo a un o una gata pero ella se da cuenta de lo que viene para ella que traducto de mierda tío es como una frase ¿vale? una frase hecha de esta vez pero de todas formas ese monstruo es la primera vez que lo he visto había oído rumores de un programa nasty nasty desagradable de un asqueroso programa praying on data praying robando cazando datos después pregunté a los administradores sobre eso pero ellos insistieron que no sabían nada ¿no piensas que es un poco extraño? los administradores debían de tener noticias sobre algo como esto algo me preocupa sobre todo algo me huele mal sobre todo de todo esto tengo unos opuestos en algunas pistas creo que significaba eso me lo he podido inventar perfectamente aún en última instancia no parece que haya sido un evento oficial o alguna prank alguna broma de un hacker de tercera categoría así es como es así es como es tengo asuntos que atender me voy nos vemos luego pues vale corre que está en breve pero de cara a la izquierda he visto algo jajaja arcadimón deja que pase a puta hola hola ¿qué estás haciendo por aquí? pensaba que habías ido para hacia el lugar de tu madre ¿qué? ¿qué ciudad es esta? hey sakura ¿dónde estamos? oye eso es totalmente erróneo esto es una no es un pueblo es parte de Japón no está haciendo cierto ella está así desde hace un rato primero de todo estaba Jimmy Ken esto Jimmy Ken lo otro 24-7 24-7 ahora esto ella está en casa viendo vídeos todo el día estoy muy preocupado ya sabes pero ¿qué es lo que estás haciendo aquí de todas formas? en vez de hacer otras cosas ¿un actriz de cibernético? ¿qué demonios es eso? suena realmente mal ¿has oído algo sobre eso Sakura? yoman como un cine de su leo eh estoy hablando esta está mala tiene el cien del menedén ¿qué la ha hecho? ¿la ha pegado? creía que podría acercarme a ella pero ¿pero has oído algo del Jimmy Ken? no sé qué es eso es una banda un grupo de rock Jimmy es un super duper hot right now pero no se me no se me ok Jimmy es un super duper un pedazo de 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 tío ahora pero que no que realmente él no tiene ni pute de por qué bueno esas canciones son tan malas algunas veces así que eres un un detective cibernético y puedes escaparte de la escuela cuando quiera cuando sea que quieras ¿no? no tengo ni pute ni de qué significa eso tío vale 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 tuvimos una fiesta de despedida lloré por ti real ah que o sea que que estás haciendo aquí y no estás con tu madre que su madre está trabajando en el quinto coño pero pero supongo que está bien ver a los demás después de después de todo ¿verdad? ¿se acuerdan? sí eso es sobre lo que estoy hablando ok ¿me puedo ir ya? vale que nos vamos a tomar por culo ya hola los amigos que viste más temprano parece que no serán un gran problema si es así estarás bien moviéndote por las calles vale que te he obtenido una nueva cuenta del Eden para ti tu cuenta existente es reconocida como propiedad de la network del Eden como resultado no puedes bloquearte normalmente puedes invadir al servicio usando el connection jump pero con una cuenta invalidada no eres capaz de hacer gran cosa eso entorpecerá tu trabajo así que desde ahora lo que te he comenzado me va a dar cuenta que he obtenido para ti ¿veis? palabras así sí de rápido bueno ya es tiempo de que te vayas para dentro tienes algo o sea algún punto algún trabajo o algo o es tiempo de un respiro ajá ya veo estás buscando para mi café no odio hacerte esperar pero tendremos que tomar nuestro descanso del café luego es tiempo de trabajar que lo asistente ¿es esto la academia de detective de agencia? shy girl boys o sea shy girl es la tía del capítulo anterior justo a tiempo parece que tenemos un excelente cliente venido a la academia de detective de agencia por favor entra mírala ¿ve? se le queda ahí gracias oh ¿qué es esto? ¿os conocéis vosotros dos? no lo diría de esa forma el noviete bueno eres Junko Naga Yagashima ¿me hay nuevo cliente? sí soy Junko Naga Yagashima de mi izquierda 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 déjame obtener los datos del caso por favor sin tener el sofá de aquí de acuerdo esa dedita me voy a pegar mi padre desaparecido desaparecido se fue ¿qué tal? me gustaría preguntarle a un detective que saliese y encontrase a mi padre desaparecido Makoto Yagashima Yagashima ¿tienes alguna información de tu padre? sí la información básica está toda aquí te mandaré los datos pero como la única posible pista que tengo es la cuenta de Edén que él estaba usando cuando query cuando consulta la información de la cuenta dice que él sigue que está activa que está bloqueado pero ¿no responde cuando llamas? no 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 hay respuesta básicamente por favor encuentra a mi padre entiendo cogeremos el caso muchas gracias vale bueno entonces vamos a comenzar te informaré si hay algunos avances ¿estás bien dándome tu información de contacto? no eso no es necesario vendré de nuevo dentro de poco debo irme perdón perdón ya veo la información de la cuenta y mi conclusión es creo que alguien ha hackeado su cuenta hay muchos puntos extraños de la actividad que puedo ver en esta cuenta hay múltiples Makoto yagamashima recorriendo el Edén es tiempo de obtener resultados de account raid account raid en la incursión de la cuenta todo el mundo está aclamando sobre estas cosas recientemente quiero comenzar plaqueando la active 13 los supongo estarán los ay rastros activos los rastros más recientes de la cuenta yamashima las cuentas hackeadas algunas veces están conectadas a una organización criminal investiga por el Edén y haz preguntas tendríamos que tendremos que obtener alguna información de estas cuentas raid usted está para arriba es que no tiene sentido tío adelante mi querido Watson procede al Edén y empieza preguntando alrededor acun raiding vale pues es tiempo de entrar aquí parece que por fin empezamos vamos a movernos edén entré en community area de un open space y esto es colón la primera raid vamos a la entrada del Edén vamos a la entrada de Edén ahí hay cositas y voy a guardar llaman lo vamos a dejar por aquí porque es que se me seca la garganta cada vez que grabo un capítulo de esto es que es increíble se me seca una puta bestialidad y no juega nada todo 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 texto ya hay alguien que me lo avisaron en el anterior capítulo que los los history tienen 20 veces más texto que los otros Digimon ya me lo avisaron pero nada aquí estoy yo dejándome la garganta y traduciendo como puedo pues nada señores como siempre nos vemos en el próximo vídeo 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 no sé hablar chau 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 Gracias por ver el video.